Hoy hemos conocido que el Gobierno de España ha decidido dar carpetazo al proyecto del Gorgel con la excusa de que se iba a tramitar el procedimiento ambiental de Barlomar y tan solo unos días después de que comunicase al puerto de Cartagena que se daba carpetazo al proyecto del Gorgel se nos ha comunicado también que prefiere que no se haga nada en torno al proyecto de Barlomar. Esta decisión por parte del Ayuntamiento de Cartagena queremos por supuesto valorarla como una decisión injusta, injustificable y arbitraria. Curiosamente además son dos proyectos que vemos que teniendo uno una antigüedad desde el año 2010 y otro una antigüedad desde el año 2022 resuelve el ministerio de la ministra Rivera en tan solo 15 días con comunicaciones directamente al puerto de Cartagena hablando de ambos proyectos como si fuesen proyectos alternativos, similares, no son proyectos alternativos, no son proyectos similares. El proyecto de Barlomar es un proyecto complementario al proyecto del Gorgel y voy más allá. ¿Quién es el Ministerio de Medio Ambiente para decidir sobre proyectos de futuro para Cartagena? No nos vamos a quedar quietos, no lo vamos a permitir, por eso el presidente del puerto ha convocado ya un consejo de administración de urgencia y por eso vamos a emprender las acciones que sean necesarias.